¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar de un tema que durante muchos, muchos años ha mantenido a la sociedad en una idea equivocada. Se dice que mucha gente roba por necesidad. Déjenme decirles que eso, eso es un error. Es un romanticismo que nosotros mismos como sociedad hemos creado y hemos fomentado en relación a la delincuencia. A decir que se roba por necesidad. Déjenme decirles que la gente no roba por necesidad. Por necesidad, la gente se levanta temprano y va a trabajar. La gente que tiene valores, lucha, se esfuerza, vende comida, vende dulces. Cualquier cosa, hace cualquier trabajo, se desempeña de una manera honesta, de una manera honrada, para obtener un peso, para obtener un ingreso con el cual llevarle de comer a su familia. La gente de valores jamás, jamás roba. Es por eso que no hay que romantizar a la delincuencia diciendo que la gente roba por necesidad. El Supremo Creador nos dotó de una capacidad tremenda que nos permite buscar y encontrar trabajo, buscar y encontrar una actividad a través de la cual podamos obtener, reitero, un ingreso honrado para llevarle de comer a nuestra familia. ¡A trabajar!